¿Qué es la experiencia en el Bupe? Esta experiencia en el Bupe fue un proceso de continuidad para algo que empezamos en el 2017 con una comunidad, la comunidad de Manrique, en la cual a través de metodologías participativas y de diálogo de saberes buscamos tener un contacto en el cual se crearan piezas audiovisuales nuevas, inéditas, y que fueran ideas de las personas que estaban allá. Eso empezó en el 2017, en donde realizamos 10 film minutos en otro proceso y en el 2018, gracias al apoyo de Bupe, el Banco Universitario de Proyectos de Extensión y una convocatoria, pudimos realizar un segundo proceso en el cual con la misma gente en Manrique y con más gente realizamos esta vez tres cortometrajes, utilizando también metodologías participativas, pero en un proceso más largo que duró entre 2018 y 2019. Yo invitaría a los estudiantes de la facultad que empiecen a trabajar en colectivo, que busquen espacios de encuentro entre los distintos pregrados, porque los proyectos que se pueden formular en comunicaciones pueden encontrar beneficios en estudiantes de cada uno de los pregrados de la facultad e incluso en estudiantes de otros pregrados. Entonces el hecho de conocer gente, de hacer amigos y de hacer redes que formen proyectos es importante, e incluso que la facultad fomente estos espacios de encuentro, como por ejemplo es el semillero de comunicación ambiental y narrativas territoriales del cual hice parte mucho tiempo y al cual le agradezco porque fue el que facilitó el hecho de poder realizar todos estos procesos en Manrique y con el cual he encontrado maneras de seguir trabajando y de seguir vinculándome a procesos del audiovisual y de la comunicación. ¡Gracias!